Seguimos hoy miércoles 2 de octubre 24 desde aquí desde el parque del orgullo haciendo los ejercicios acostumbrados. Todos los días si hacemos 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de río, eso nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud. Con esta temperatura tan alta este miércoles 2 de octubre 24 hagamos cualquier tipo de río. Si tenemos bicicleta salgamos con este caballero que va a pasar por aquí hagamos cualquier tipo de ejercicio, caminemos, tratemos, llegamos a los parques y hagamos cualquier 5 días, 15, 20 minutos, media hora, una hora si podemos. Lo importante es empezar a hacer los ejercicios. Que podemos empezar los ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos algo de tiempo. Mantener la disciplina en estas rutinas es lo más importante. Insistimos que en cualquier ciudad del mundo sostiene estos parques y a su vez la gran mayoría de ellos tiene estas máquinas saludables así que no hay ningún tipo de disculpa para empezar a hacer los ejercicios. Hoy con una temperatura de 31 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia, en esta tarde, este 2 de octubre, seguimos con las rutinas de ejercicios que hacemos todos los días. Hacia adelante, hacia atrás, ahí vuelve a que tose a la rutina de ambito, no muele más duro, 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 duro.